Yo creo que si es que la Leticia ataca con uno. Por eso yo me metería a Camavinga, seguiría con él en el centro del campo. Ahí va Griezmann, pone la pelota, Jiménez, gol. Y gol, 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 gol. Que bien ha llegado. Jiménez, descabeza, remata, José María Jiménez, a la izquierda del palo de Courtois, marca Jiménez, marca al Atlético, 77 de partido, la puso Griezmann. Ganó en el salto, Jiménez, a la izquierda de Courtois, marcó al Atlético, marcó Jiménez. Banquillo del Atlético, Antonio. Bueno, lo celebra todo el banquillo, abrazándose el cholo con todos sus ayudantes. Lo celebra todo el equipo en el terreno de juego con ese Jiménez que ha mirado al cielo, agradecido. Y que celebra también con sus compañeros el tanto que nadie esperaba, con uno menos en el Bernal. Entra en la carrera solo, remata perfectamente. No, ahora va a multiplicar las llegadas del Madrid y queda muchísimo tiempo. Esa base de percutir desde Alabaño. Espera que va Luquita. Modric con la derecha, la pone el primer palo, Milito. Y gol, 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 gol. De el chaval de Alvarito. El chaval, Varo. Vaya cabezazo. Un gol, gol, gol. Que Álvaro, al primer palo, anticipó y se la cambió directamente a Blas. Marca Álvaro Rodríguez. Marca el Madrid. Marcó Álvaro. Marcó el Madrid. Vaya cabezazo del casi deputante banquillo, Miguelito. Bueno, este chico tiene duende, aprovecha al máximo las oportunidades que le dan. Qué bien la colocó Madrid desde el banderín. Qué bien. Cómo se buscó la vida para elevarse y para cabecear perfectamente, batiendo a Blas. Primer gol de Álvaro Rodríguez con la primera plantilla del Madrid. Es como el de Jiménez, entra en carrera solo.